This is for the jump in my life Reggaeton, don, don, don La música que suena a DJ El disco que tú quieras Con una de chanqueo de don Tengo calderón Pa' perrear las noches Si soy más ingoreto Y si ni muere que te Pa' un dengue Y a ni muere que te Dangabai Y con un bichal Y la tira busca de ne Perreo, perreo, perreo Con un dambocito Prende el deseo Me estoy buscando con tu meneo Rumba no es rumba Si no hay perreo Perreo, perreo, perreo Con reggaeton se prende el deseo Me estoy buscando con tu meneo Rumba no es rumba Si no hay perreo Rumba no es 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 r Y a pedirle adiós a cualquiera de ellos, las que te piden no hay perreo. Y a pedirle adiós a cualquiera de ellos, las que te piden no hay perreo. Y a pedirle adiós a cualquiera de ellos, las que te piden no hay perreo. Y a pedirle adiós a cualquiera de ellos, las que te piden no hay perreo. Y a pedirle adiós a cualquiera de ellos, las que te piden no hay perreo. Y a pedirle adiós a cualquiera de ellos, las que te piden no hay perreo. Y a pedirle adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!